Tras una llamada telefónica a la Central de Emergencias de Serenazgo, donde comunicaban que entre las intersecciones de la avenida Huancabelica y el Girón Santa Rosa, un sujeto malherido transitaba por la zona. Al llegar al lugar los serenos y los efectivos policiales del patrullaje integrado notaron que un individuo intentaba abordar un taxi y al acercarse vieron que tenía una herida en la mano derecha y de igual manera toda la parte de su pecho con rastros de sangre. Al ser consultado este dijo llamarse Ricardo de 25 años de edad y que horas antes habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en una conocida discoteca de Huancayo y al salir a la calle, éste fue interceptado por unos delincuentes, los que lo atacaron con un arma blanca en donde lograron arrebatar de su celular pero que logró escapar hacia el distrito del Tambo. El individuo se negó a ser trasladado hacia el hospital por lo que a pedido suyo fue llevado a su vivienda, esto en el óvalo de la Cantú, en el anexo de hincho y dejado al cuidado de sus familiares. Efectivamente se ha recibido la alerta del grupo de vecinos que visualizaron a un sujeto que estaba transitando por la avenida Huancayo con el torso ensangrentado, motivo por el cual han hecho la llamada de alerta, la unidad de serenado se ha personado inmediatamente y verdad, hallaron al sujeto con el torso ensangrentado pero del cual de la mano era la herida que tenía al corte. Al entrevistarnos con el sujeto manifiesta que salió de una discoteca en Huancayo, camino a su domicilio donde sufrió el asalto por un grupo de personas. Ante la negativa del sujeto de ser derivado hacia un hospital cercano, se le va a prestar los primeros auxilios para luego trasladar a su domicilio en el anexo de Cantuta.